Cuando pensábamos que finalmente los uribistas habían logrado tener el país deseado en el que el caos, la desigualdad y la injusticia se materializaban a través de sus funcionarios corruptos, ocurren los hechos lamentables de abuso de autoridad por parte de la policía, haciendo evidente que con este gobierno siempre puede haber algo peor que lo peor. Si nuestra policía desde hace décadas no es la institución más transparente y correcta que brinde una absoluta confianza en sus procedimientos y dista mucho de ser la institución de la que podamos sentirnos orgullosos, también es cierto que resultan novedosas e impactantes las imágenes de la semana anterior en la que el peligro y riesgo de perder la vida a expensas de una bala perdida disparada por algún policía envalentonado era algo demasiado probable. Nuevamente el presidente Duque se le olvida que gobierna para todos los colombianos y en lugar de ponerse del lado de la cordura llamando a la razón y el orden, hace una cuestionable defensa de la institución policial mientras que las redes sociales se llenaban de videos que evidenciaban que no se trataba de casos aislados sino que muchos de los uniformados estaban haciendo de las suyas por fuera de cualquier procedimiento dentro del rigor del protocolo que resguarde los derechos humanos de la gente. El video de los abusos del abogado que generó todo evidencia el abuso de un ciudadano desarmado en el piso y que suplicaba el favor de que pararan la tortura de la que era víctima ante los ojos de su amigo a quien debemos la evidencia irrefutable de las imágenes y de los vecinos que declaran de forma unánime que se trató de un abuso de autoridad. Nuevamente las redes sociales dejan en evidencia los medios de comunicación con todas excepciones en su manipulación cubriendo las reacciones violentas de los ciudadanos sin hablar de la violencia policial que los alentaba presentando la protesta como actos de vandalismo caprichoso orquestado obviamente por la oposición y haciendo como ya es costumbre más escándalos por los vidrios rotos, las pintas en las paredes de los centros de atención inmediata CAI que de los ciudadanos heridos y muertos por la policía desbocada en las calles de Bogotá. La policía por su parte en lugar de convencernos que efectivamente era un hecho aislado evidenciaba muchas de sus prácticas por fuera de los protocolos de seguridad para los ciudadanos y armas semejante barbarie en la que nuevamente muchos inocentes terminaron las estadísticas de muertes violentas y esta vez increíblemente en manos de los policías que se pensaría están ahí para mantener el orden y llamar a la cordura ciudadana. Ante esta dura realidad y desesperanza no queda otro camino que unirnos en nuestro descontento porque claramente vamos de mal en peor, muy difícil obtener cambios sin mostrar nuestra indignación. Unidos somos más. Agradezco mucho por su atención, les pido que pues sigamos apoyando los medios alternativos, les agradezco mucho por sus likes, sus comentarios y me queda solo decirles que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!